Llegan, 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 llegan Llegan dos pelados y traen la doña rosa Mierda de famoso, si tú sabes, cuenta el whatsapp 011404159660, si algo sabes, mándalo Del mago sin dientes, lo sabemos todo Lloran en la tele, comentamos morbo I follow a Brianna por attention, whore Si quiero te cuento cómo hacer el amor Hijas de Cubero, llámese los name Bebes subrogados, manejan el game Mirko gana miles, él tiene su fame Matilde, audio, inicio, medio, it's the same No reportes, Andy Riveroil, manda bolas, audio cortos y precisos El físico, travalió esa data, si fue negativo o fue positivo Si fue piola o terrible rata, si pidió caje por un chivo Quiere escucharlo, Diego Miller y Milicoche en el archivo No quiero más pachodón el cancelado Danos pa' mambas y lotas, más desangelados Si ves mucho Insta o ese TV fascista No importa tu team, doña rosa está lista Doña rosa está lista, doña rosa está lista Doña rosa está lista 27 minutos, ¿alcanzará? Hay mucho No sé ¿Sí? Sí, 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 sobre todo lo que dejó el caso Maradona Su muerte Claro, claro Y comencemos con una noticia medio truculenta Pero que bueno, parece que sucedió Porque Maradona pidió algo en vida con respecto a su muerte Para aquellos que no sabían, fijate acá está en este video Una charla espontánea en la cual se estaban hablando de monumentos Que se le hacen a grandes ídolos populares Y Maradona le dijo a Matías Morla que estaba en esa reunión Yo no quiero un monumento A mí los monumentos no me gustan porque a veces los hacen feos Viste que a veces le erran en los gestos Bueno, dijo Maradona, yo no quiero monumentos Yo quiero que me embalsamen y que me exhiban Yo quiero que la gente me vea a mí en persona Le dijo Maradona en una charla a su abogado El abogado esto lo tomó y le dijo Pero Diego, esto hay que, digamos, si es tu voluntad Esto lo tenés que dejar firmado Porque si no, una vez que no estés, no se puede hacer Con lo cual Maradona dijo, bueno, traigamos un escribano público Y Maradona lo dejó firmado El tema es que este documento no llegó a manos de la familia Seguramente en las próximas horas tendrá que haber una reunión Trascendente entre Matías Morla Que era quien manejaba todos los asuntos legales Y Diego, Maradona y la familia Qué raro, ¿no? Igual Morla no salió a decir nada Esta noticia ya circuló fuerte por varios lados Yo la daba por sentada porque lo leí medio por arriba ¿Vos decís que todo esto no está confirmado todavía? Por lo menos Morla, que supuestamente es el implicado de número uno Estaba ahí, no dijo nada Pero démosla por cierta Ya igual es un quilombo porque lo enterraron a Maradona Ah, claro, sí, 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 en ese sentido sí Es rarísimo, pero Digo, Maradona ha vivido toda su vida con una idolatría Que su cabeza es distinta, no sé Digo, si Maradona estuviera exhibido en algún lado Sí No se vería todo el tiempo La gente no pasaría a verlo, más allá de lo truculento que es Para mí la idea es buena Que nació de su cabeza Donde sea, donde sea Sí Yo lo haría más en un lugar vidriado Acceso a todos, ¿entendés? Ah, como Radio 10 Que pasaba si lo veías a Bavi Al lado de Radio 10 Podés ver a Bavi, Checopar, no sé si sigue estando Y al lado de Maradona Sí Ahí va Ah, que la gente que pase lo pueda ver Y no que tenga que entrar a algún lado Igual se firmó eso Sí Tiene que cumplir, ¿no? Por lo que estuve también viendo y averiguando Ah, sí Averiguando Yo averiguo en la tele, ¿eh? Ahí averiguo Ah, bueno No sé cómo funciona legalmente eso Pero a lo mejor sí A lo mejor sí Sí, él dijo Lo que pasa es que no hay No, está bien, bueno No hay un caso en la historia del mundo En donde se exhiba a alguien embalsamado Sí, cómo no ¿A dónde? ¿Qué caso? Lenin está embalsamado, me parece Hay un par de personas embalsamadas Ah, pero exhibido así al público Sí, en un museo, en algún lado Ah, listo, listo Entonces está Lenin y está el caso de Maradona quizás Lo podrían poner al lado de Lenin, quizás Digo, estrellas populares no No recuerdo ninguna de las grandes Mohamed Ali no está embalsamado en ningún lado No Cuchufo tampoco, así que no sé Bueno Siguiendo con esto del embalsamamiento En nosotros a la mañana Ni lerdos ni perezosos Sacaron a un tanatólogo Sí Y para hablar de esta situación Vamos ¿De qué? ¿De qué? ¿Y de qué? Y no sé Fijate, fijate Evita que no está embalsamado también Se supone que esto sería para que el pueblo lo pueda ver Y Maradona pueda estar perpetuo Pero todavía acá en Argentina No hay posibilidad de embalsamar un cuerpo Y que la gente lo pueda ver Sería simplemente Para hacer, para aplicar esta metodología Perdón el desconocimiento Pero no es que la gente lo va a poder Seguir viendo como supuestamente Era el deseo de Maradona Esto es así Todavía en Argentina no se hace eso Esto es así como decir Clarito No hubo ningún cuerpo que se pueda exhibir No lo permiten las ordenanzas Una vez que está cerrado El ataúd no se lo puede abrir Dale, ordenanza Las ordenanzas no las hizo Dios La ordenanza se cambia Corre, el tanatólogo Cambia la letra ahí Corre, eso, modifique eso Dale Podés meterle un congelado Tebo Cuando viste Cuando se abre la pantalla Y se ve toda la casa del tanatólogo El fondo me gustaría analizar Que es re tanatólogo esa casa Ajá Sí Porque un embalsamador Tiene que tener Algún perfil especial, ¿no? Ahí está Sí Mirá, tiene cuchillos Tiene unas lanzas ahí ¿Qué haces ahí? Este ¿Qué haces con esas lanzas? ¿Vos morboso? Y sí, sí, embalsama Este no estaba bien de la bocha ¿Qué son esas lanzas? Sí ¿Y ahí qué más hay? Ahí no sé Pero son Debe haber huevo Hay un cuerno colgado Sí Sí, hay cosas Mucha muerta Este mató Este mató mucho animal Sí Mató animal Y también Embalsamó a lo tarado ¿No? Sí Siguió esta nota Y de pronto se mete Graciela Alfano Con una pregunta tan desubicada Mirá Seguimos 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 ¿Usted le gustaría embalsamarme? Depende de tu familia Depende de vos ¿No? Sí, sí A mí me gustaría Muy bien Descucharlamos Pero pará, pará Si te pudiera exhibir ¿Dónde te gustaría que te exhiban? Bueno, eso tendría que hablarlo con mis hijos Porque eso depende de ellos A mí me gustaría en un barco En el medio del Bueno, del Río de la Plata Seamos argentinos ¿Pero quién va a ir a verte un barco? Parquitos Ah, sí Se dice en la lancha Pero ¿sabes por qué, Ariel? Porque no sé cuándo termina esto del corona Claro Entonces todos al aire libre Para que no me digan los Está bien Analicemos la idea de ella Que el embalsamen en un barco Y que barcos vayan a visitarla Claro Por eso lo fue creando en su mente en el momento ¿Eh? Sí Yo me subo a ponerle 40 minutos Y hay un tentempié en el camino Por ahí está la experiencia Graciela Alfano En donde ya Te subís en el barco Graciela Alfano Y vas viendo sus películas Y cuando llegás Y cuando comes algo Claro Ella dónde está No está en una isla Está en una plataforma flotante Me parece Yo pensé que estaba en otro barco también Ah, en un barco En un barco más grande Claro Vos vas en lanchitas A algo medio cruceresco Claro Y ahí está el show Cuando llegás al barco Graciela Alfano Y la podés ver en balsamada Y decís Uy, menos mal que pagué por esto Y mientras vas en el bote Hay gente Hay mozas Ponele que están vestidas como Alfano En sus grandes personajes Seguro Seguro, seguro Eso seguro Y está el lorito Este lorito Que le vendió a la Tesouro Está tan bien ¿Cómo la fue armando sobre el camino? ¿No? La historia Y bueno, por lo menos la terminó Si va a un pueblo Igual te muestra Te muestra cómo funciona la cabeza de Alfano Porque estaban hablando De algo bastante No serio Pero digo Maradona Que lo embalzamaran Y ella empezó a pensar en ella misma Claro ¿Qué te metés vos en esta? Insólito Bueno, insólito también es Crónica TV En realidad no tan insólito Porque es Crónica TV Y quiere morbo Quiere revolver No esperan nada, ¿no? Para meterse en el quilombo Yo te pregunto una sola cosa ¿Moranzoni? No, acá otro Hay un pelado muy particular Que no tengo el nombre Pero es conocido Pero ya sé quién es Sí, lo tengo Pelado Quilombero Y otro dúo muy interesante Primero empezaron a hablar Este dúo Acerca de la herencia Lo que vos decías Porque ya están empezando A contar los dólares Y hay un dúo En Crónica Que la tiene re clara Con respecto a ¿A cuánta hita exactamente Tiene Maradona? Están muy metidos adentro ¿La tienen clara? Y aparte Ponen imágenes Mirá, mirá esta dupla De Dieguito Sí Y después Falta el resto de los hijos Que todavía no se confirmaron Porque se acuerdan Que Matías Morla En una entrevista con Pampita Si no me equivoco Había comentado De la posibilidad De tres hijos cubanos De Diego Maradona Hijos de dos madres diferentes Exacto Y también se había hablado De esta chica Que el año pasado La habían comentado En su familia La madre biológica Porque era adoptada Que el padre también era Diego Maradona Había solicitado el ADN Pero todavía no había recibido respuesta Y también este chico de la plata Se voló en el de Rulito Se venía hablando Sí Es una cosa de locos Pero en cuanto a esto Lo decíamos ayer Hijo cubano 1 Hijo cubano 2 Diego es el padre De estos chicos cubanos Abielito se llama Que puedan Claro Abielito Tiene nombre Ahí está Claro Poné el nombre Sí Ahí se Se cortaba Ahí el Ah no Hay otro corte Perdón Ahí se cortaba el video No te viste Perdón A mí lo que me interesaba Era cómo había puesto Crónica A los hijos cubanos Ya le daban por sentado Que existen No sabemos los nombres Pero están Están Sí, sí Y la seriedad De agregarlos No agregaron A Santiago Yo creo que Antes de agregar A los hijos cubanos Agregalo a Lara Y a la otra chica La realidad es que Nunca se ha escuchado A nadie de Cuba Decir Soy hijo de Maradona Claro Lara está De última Después se verá Si eso no Cuando salga el ADN Pero está Lara Y está la otra chica También no sé el nombre Que se llama Melina Pero bueno Está Lara Y están sus rulos O sea Sí Ya está Me parece que No, ahora no está con rulos Está medio peinadito Para atrás El Gil Nadie Qué Gil Y bueno Pero dejate los rulos Sí Yo creo que Santiago Lara Por ahí se lleva Por ahí le dan algo En la repartija ¿No? Será Sí, algo Algo se va a llevar ¿Serán reales Sus rulos O eran de peluquería Ahora que lo pienso? Yo le recontra creo Porque hay una historia atrás Pero bueno Cuestión de la justicia Ahora sí empezamos a hablar Yo también quiero opinar De las cosas Que tienen a repartirse Fijate Sí Primero el triplex De Seguro Ley Habana Reconocidísimo Ese para la Ahí estamos viendo Seguro Ley Habana O de Maradona Autos por ejemplo En Dubái Que tiene dos de lujo Y este anfibio Dubái tiene un Rolls Royce Y un Vement Exacto Y un anfibio Esto es lo más increíble Esto es de Argentina Mobrest Y ahora vamos a ver las joyas ¿No? De Diego Maradona ¿Dónde está ese? Miren lo que es este anillo Por favor 300 mil euros Es el costo Que tiene este anillo Que fue un regalo Y abajo decía 65 millones de dólares En la mesa Tirar una fruta importante ¿No? No pero aparte Este re buitres Parecía contándole Las cosas en fotos Eso que tiene ahí Sale tanta guita Un poco Yo le daría a Harold ¿Cuál era el anfibio? Sí Al aral el departamento Y el anillo ¿Cuál era el otro Que habías dicho? Javierito 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 Bueno y el anfibio Dicen Bueno andá a buscarlo A Bielorrusia Te está esperando allá ¿Por qué ese anfibio ¿Dónde está? Igual yo creo que hay más De plata Y más Más objetos O no obviamente A repartir Debe haber un montón De propiedades y todo Pero de ahí es que sepan Cuánto sale Esa piedra que tiene el dedo ¿Qué son tazadores de esto? Y si La vieron la piedra Lo son y los tuviste ahí Si mandó gente La gente algunas cosas Vamos viéndola Hola Vengo a levantar el nivel Dice Salazar Es ese ¿no? Salazar El sticker de Salazar Sí Tienes el sticker ya 80% de descuento Pancita Toma nota Cualquier cosa te avisa No puede creerlo Diego y el negro palma Mirá Ay que lindo Alguien que quiere recordar eso Yo también quiero ser embalsamado Boludo dice Mili Recaliente Perdón por mi desconocimiento En todo Ah porque dijo eso Sí Hola soy Harold Vengo por mi parte Mirá si Es así grandote No creo Está crecidito Está crecido Seguimos con Crónica Porque ahora sigue El pelado de Crónica Y ya voy a tener el nombre Analizó Las imágenes ¿Te acordás que había tomado El dron De Infobae En donde se veía El círculo íntimo De Maradona Sí Y muy seriamente Dijeron lo siguiente Esperá el video Esperá el video Vos tenés que ver Si el líquido que toma Diego Es eso que vos ves Yo veo cerveza Pero me pongo a fundir Tenés que Probar que él también la tomaba Bueno está bien Pará Vamos a suponer que Diego Maradona la cerveza Hay gente fumando incluso ¿Qué hace el entorno Tomando Exacto Birra al lado de Maradona Un paciente ¿Qué hace? Una persona con abstinencia Una pelada Una persona con la cabeza abierta Tiraba el otro Una persona con la cabeza abierta Grita uno Qué quilombo lindo Y feo En realidad es feo Lo que hace esta gente Qué feo Sí, sí Obvio Las conjeturas totales Igual no había una cerveza ahí No había Algo parecido A una cerveza O sí Había una botella oscura Ah De cerveza A ver La botella esa Esa botella Es champán Es champán eso O es cerveza A ver hagamos la conjetura Avistámonos del pelado de Crónica Estás hablando de esa botella Para mí esa botella Está llena de cocaína hasta arriba La botella Sí Bueno no No Ni sabés lo que hay ahí Pelado Dejate de embromar Sí, sí Vamos a Arcucci Esto me lo pasó Sí Mi topo Agustín Que me dice Mirar Cucci La que hizo en 90 minutos Fíjate Hablando de Maradona ¿No? Sí Vamos a hablar con alguien En un ratito Que quiere saludar a Oscar ¿No? Una persona Que te quiere saludar Dale Es esto Bueno Todos sabemos Por qué estamos emocionados hoy Pero también Estamos emocionados Porque llegó Disney Plus Una app increíble Y ahí seguía ¿Qué? Están hablando de Maradona Y no es engana Sí, pero enganchó así Sí me tenía relación con Maradona Qué mal tino Estamos emocionados Porque llegó Disney Plus Y pero pará, pará Para mí lo agarra medio Está bien Raro Porque también Le tira un muerto Viñolo ¿Viste que le dice Darín? Se ve que hay algo de Darín Ahí en Disney Por eso te digo Qué mal tino No me parece que lo haya hecho A sabiendas Creo que después lo dijo Ay, no Pero qué desastre Yo creo que hoy Hoy Arcucci no duerme ¿No? Ay, le pipiaste Dani O quizás se le estará tan emocionado Sí Porque nace Ahí tiene Disney Plus No, él Ya me está la temporada de los Samson Las últimas dos A él le copa A él le copa mucho La dama y el vagabundo original Claro Ahí está diciendo No, no estoy diciendo esto Lo dije La puta madre Bueno Bueno, por suerte no me va a levantar nadie Pero no Perdiste Perdiste porque nosotros nos hicimos eco Con mucha maldad, por supuesto Continuamos con algunos posteos que han quedado Acerca de lo de Diego El de Mirta no habíamos visto El de Mirta Alegrán No No, no Que, bueno Unas palabras lindas Dice saludos a tus hijos y familia Y eligió estas fotos Estas dos fotos Qué linda foto esta, ¿no? Acomodándolo A un Maradona Dos fotos A una foto Sí Ah, ahí está Ahí está otra Muy bien Sí La otra de qué época será Argentino Juniors Sí, sí Es un Maradona de 17 años, ¿no? Y una Mirta ya de 67 por ahí Sí, un poquito menos Este es el Maradona campeón del 79 para mí Puede ser Puede ser Pero Mirta debe tener fotos con todos así, ¿no? De bebés y de grandes Obvio que sí Y no sé qué pensará Mirta de Maradona realmente Ah, porque el Diego le había pegado fuerte, ¿no? En un momento Le pegó Le pegó en algún momento Sí Sí, sí Sí, le pegó Pero bueno Me parece que acá estuvo Acertada Muy bien Y siguiendo los posteos más esperados Así como tenemos el de Mirta Alegrán Vamos a ver el de Verónica Testa De las primas No, no, no No, no Que puso No, no, no Murió Diego Armando Maradona Y esos emojis, ¿no? Sí Está devastada, ¿no? Está destruida Tiene más destruida Está más Lo siente más el ojo derecho de ella Que el izquierdo, ¿viste? Esta parte está re triste ¿Está bien subir una selfie de tristeza? Todos subieron fotos de Maradona Para mí tener que Para mí tener que Mi pareja no tiene una foto con Maradona No, pero algunos subieron, no sé La de Maradona con los superhéroes Eso no me sirve Eso no me sirve No Es Sí Prefiero esta que una foto genérica de Maradona Sí Mirá, sonando saca la mano a Antonio Qué bizarro todo, ¿no? Pero Pero quieras o no Para mí la Testa Se sienta en la foto de personaje del año de Revista Gente A fin de año Yo no sé Si sigue al ritmo que está Se siente en el medio Por cómo viene avanzando Si sigue al ritmo que está Salen Times El año Escuchame ¿Podemos entrar a la cuenta de ella? Sí, claro ¿De la técnica? Adelante Pasá Pase, señorita Ah, bueno Siento que hay followers Ah, ¿no? Procutora de radio Procutora Ahí tenía Maradona Ahí tenía Maradona Esa está buena Ah, fíjate Puso Murió Diego Armando Maradona Y dos días después pone O un día después Que en paz descanse Diego En el medio Una foto con Debrito Una foto con Debrito Mechando O sea Los panes del sándwich Son ellas con el pésame Y el contenido es Debrito Sí Y hay muchas cosas De este momento, ¿no? Básicamente ¿Ese mono quién es? ¿Quién es? ¿A ver el mono? ¿Y eso vos? ¿Mono? No, no tengo un minuto Ahí sí, ya tenés un minuto No, no No, no Pensé que era un videoclip ¡Ah, no! ¡Mirá! Mirá esos huevos con carita No, llegamos No, llegamos Quiero vivir acá A ver qué comió Ahí la testa Bueno, una tarta Ah, no Un arrocito Salió Salió un arrocito Cocina linda Con unos corazones Ah, mirá otra vez Ah, no ¿Cómo le gusta, eh? Estás castigando con la comida Sí, tranquilizate Mirá esa fondue Ah Acá No, ¿qué es fondue? O pica Y pero lo de arriba No, no es fondue Cualquier cosa No, es mayonesa Hace un dibujo, Fabián De eso que dice Oh, mirá ¿Qué es esto? ¿Qué lo pasas? ¿El otro? Papines ¿Qué estás comiendo? ¿Una pechuga de pollo? No sé No sé qué hay abajo Bueno, estamos Estamos con la testita Las primas ¡Pará! ¡Esto de las primas! ¡Esto de las primas! No, ya fue, Mili Soltá, soltá esto ¡Ay, había algo buenísimo! Todavía tenemos que seguir Porque Omar Suárez Empezó a mostrar Esto de la burbuja Que hoy se estrenan Las burbujas de cocodrilo Que son para 10 personas Vos podés comprar Esta burbuja Futurista Y te juntás Seguro con 10 personas A contagiarte Con el coronavirus De las 10 Ahí Esa burbuja ¿Cómo funciona la burbuja? Tipo, se abre así Y uno entra Y después se cierra Creo que se abre así Corrés El plástico La cortina La cortina La cortina de baño Y te mete Mirá Mirá la burbuja Y ahí estamos armando Las burbujas Para mañana Como podrán ver Mirá Ni se nota, ¿no? Estamos separando Los ambientes Con las burbujas Ahí tenemos Del otro lado La primera burbuja Sí De a poquito se viene Cocodrilo nuevamente Es grande la burbuja Dios Y ahí estamos armando Las burbujas Ahí entra bastante gente En esta burbuja Sí, sí Bueno Pero pone la persona Que está en la barra ¿Cómo vas a la barra Si estás en una burbuja Medio alejada? No, te voy a atender Mili ¿Cómo entra el mozo? ¿El mozo entra O ingresa O hay una Hay una ventana En la burbuja Y el mozo Ingresa a su mano? Y la verdad que no sé Tengo otro video Que quizás pueda desarmar Si abrimos la burbuja Se entra todo el bicho A la burbuja Hace tres horas Ahí estamos Vuelve la magia Volven Las noches De los goriles La burbuja Y se nota Verá Ahí estamos Ah, le están probando La burbuja Ah, ahí está dentro La burbuja Sí La burbuja que se para La burbuja que se para Muy bien Ahí Ahora esto que se mandó A hacer Omar Con buenas intenciones Sí ¿Está dentro del protocolo De la reta O de la ciudad? Digo porque Creo que ahora es Adentro de los restaurantes O lugares cerrados A un porcentaje No sé si 25 o 50% No, yo creo que si lo filmó Debe estar más o menos cerrado Esto que vale Que vale Si no está llamando a la gente Que se lo cierre Claro, claro Igual Igual yo si esto no está dentro del protocolo Y lo miro Le doy la derecha La verdad que está laburando Está metiendo Está laburando Sí, sí, sí Igual yo me quedé con otra cosa ¿Qué? Él con el micrófono Él agita cuando está en cocodrilo Porque me daba que era el agitador profesional Me dio medio Palmer a la hora de agitar Me parece que hay un agitador de la noche Pero en un momento Él toma el micrófono Él toma el micrófono Sí, sí, sí Pero lo ha hecho alguna vez Porque se nota Sí Y la verdad que Con mucha soltura Para finalizar Bueno, hoy no vamos a tener Mundial de Chivos Porque No había Chivos tan fuertes Había poco tiempo Y ya está definido Quien cierra Y se gana la última llave Es Marta Minujín Ah, Marta Minujín Con una agua, ¿verdad? Exactamente La semana que viene Como ya están las llaves cerradas Comienza un campeonato por diciembre Que es parecida a la Copa de la Superliga Sí, sí, sí Más desprolijo que Chiqui Tapia somos Pará, pará Y el ganador del clausura y el apertura Que va a ser el gran campeón Va a jugar una copa Con el ganador de la Copa de la Superliga Sí Superliga, bueno, lo que sea Que es una copa menor, ¿eh? No es el que el gran campeón es otro Está bien, bueno Pero en los vitrinos está la Copita Sí, es como la suruga Esa te cuenta Claro, cuenta Y quien busca otra copa es Marengo Que quiere ganar en el Masterchef En el repechaje en este caso Sí, en el repechaje, claro Y ayer se produjo Una polémica con respecto a unos huevos Rellenos Porque Marengo tenía que hacer Seis huevos rellenos Digamos, cortados a la mitad Son doce Pero yo te explico Marengo había subido a la Arriba Digo, estaba clasificada Entonces las mandan a ayudar a alguien Que no me acuerdo A Patricia Sosa la mandan a ayudar Entonces decían Este te puede ayudar o te puede voltear Claro Y ella tenía que hacer una cantidad de huevos X Claro Y pasó eso Y pasa esto, mirá Digo, estaba jugando para Patricia Sosa Seis Claro, claro Nueve Diez Once ¿Cuántas eran? Creo que doce Doce Sí La bandeja de Marengo Tiene once mitades Explícame A dónde fue a parar ese medio huevo O sea que nos falta uno Lo que pasa es que me parece que se lo comió ¿Se lo comió? Eso es pensar poco en vos No, no, no se lo comió No, no, no Sabotaje Primero, no hay ninguna razón Para entregar once en vez de doce Porque seis huevos Seis huevos son doce mitades O sea, no hay nada que pueda pasar en el medio Para que medio huevo desaparezca ¿Qué pasó, Rojo, en medio huevo? Es un misterio Yo desconfío de mis compañeros Yo no sé si en un momento me descuidé Y alguien me sacó un huevo Que pongan las cámaras ¿Contaste mal o pensabas que has traído a los doce? ¿Viste ahí? Sí ¿Cómo, Mili? Que dijo algo fundamental Que pongan las cámaras ¿Cómo puede ser que no haya una cámara Con tanta cámara que haya tomado ¿Qué pasó con ese medio huevo? Es que quizás no hay una cámara Para cada participante Por ahí no tiene esa imagen Tendría que haber Después de esto Tiene que haber aprendido Tiene que haber una panorámica Todo el tiempo filmando Pero si tenés que aventurar algo Marengo se lo comió Para joder Para joder un poco Sí, sí Que esta Sí Sí No, no Digo, ni siquiera para voltearla a Patricia Soso Sino para joder un poco Para que se hable ¿Qué especialista terminaste siendo De Masterchef Celebrity? La verdad que sos un orgullo Para toda tu familia Me imagino Sí, sí, sí Para el mundo Sí, obvio que sí Estoy por dejar el programa Porque quiero hacer lives Hablando de Masterchef Nada más Me lo voy a jugar con eso Te va a ir muy bien Hemos finalizado A ver lo último que mandaron ¿Algo te enamoró? Dice Me incomoda la nota Me voy a embalsamar ahora mismo Está bien esa, ¿eh? Está bien ¿Cómo me la puso la Marengo? Aliens A ella, porfa Esa botella de champán Pelás Dale caso a un gil Dice Teo Ay, sí Como bananea Al fin Voy a poder Ver Avengers Cabezón ¿Me hacés un yazán, patas? Te dice la botella Ah, te lo pides Balsamame en esta pose Después de llevar gente A la estación espacial Las burbujas de Coco Son mi logro más grande Mirá, y lo más metido en esa Sí Me gustó Y abajo Burbujas doble acción Hecha con profilácticos Sí, sí, puede ser Puede ser Son burbujas de la ultra protección Y los mozos son robots Estilo Marty Tegui Sí Marengo, sos peor que la Lynch Dice Patricia Sosa ¿Y qué te parece? ¿Qué hacemos? Estoy muy perdido Un sistema podrido Un sistema horrible Un sistema que no hemos podido Sacar Porque la verdad La batalla La perdimos Así de espanta En este cuaderno Panza Tengo las pruebas De que este BDB Está lleno de corrupciones Corrupción que empieza desde Mili Pasa por el señor Teo García Que pasa los links del BDB Antes que empiece el programa A los mejores postores Como la Prigo Que compró El torneo pasado Y por último La viva Que arma corruptamente Este torneo Pero esta corrupción Termina acá ¿Vos estás decepcionado De este BDB? No Ah, ve Los pibes no mienten Ay, está Como te cagó Bueno, qué lindo Ese personaje Con el calzón ahí cruzado ¿Qué lográs? ¿Llegó para quedarse? Ojalá que no Terminamos ¿Tembo? ¿Qué hacemos con el Bolso de Buzzi? Yo no sé La verdad que no sé ¿El lunes? El lunes Sí, sí Pensándolo bien el lunes Porque es un premio muy importante Dale Nos vamos a retirar Buen fin de semana Hasta el lunes Se quedan con algo grabado Chau